Continuamos con más información porque en Tuluá se adelantan importantes acciones para concientizar a la comunidad sobre las formas de trabajo infantil que no deben de presentarse en la ciudad. Contarles que el día 12 de junio se llevó a cabo la conmemoración internacional de las peores formas de trabajo infantil en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y pues nosotros como municipio no somos ajenos a esta situación y por eso desde la Secretaría de Bienestar Social, a través de la coordinación de primera infancia, infanciado de la esencia, se vienen realizando diferentes acciones que apunten a fortalecer procesos de familia y a mitigar ese tipo de flagelos. Entonces el Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil, del cual hacen parte instituciones públicas, privadas y obviamente la administración municipal, nuestro gobierno de la gente para la gente, generamos varias acciones que apuntaron a generar sensibilidad y sobre todo acciones de reflexión en los comerciantes, en los empresarios y sobre todo en las personas del común. La mendicidad es uno de los mayores flagelos que tiene la ciudad, en donde son los niños los que son enviados a pedir dinero en los semáforos y sitios de comercio. Es por eso que se adelantan estas campañas en la vía pública, para que no se siga apoyando estas formas de trabajo ilegal. Hicimos varias actividades, entre ellas nos ubicamos en diferentes semáforos con la intencionalidad de que a través de un mensaje pudiésemos generar pues como esa sensación de compromiso en las personas que estaban allí en ese momento, frente a la importancia de no dar dinero a los niños, porque son conductas de mendicidad que desafortunadamente van siendo progresivas y de allí pues encontramos que ya los niños no quieren estudiar, no quieren estar en espacios lúdicos y de recreación, porque evidentemente encuentran en la mendicidad una puesta en escena que les genera ingresos. No sin antes decir que muchas de esas situaciones están relacionadas con adultos que han inducido a esos niños a esas conductas. De igual manera entonces nos acercamos al comercio, estuvimos en los lavaderos de carros, de motos, en los graneros, en muchos espacios donde sabemos que culturalmente con ese simbolismo de ayudar al niño se le da trabajo a una mano de obra pues económica y adicional a eso pues estamos generando una cantidad de connotaciones de que el niño no pueda estudiar, que el niño no quiera ya de pronto educarse, que no quiera hacer actividades recreativas o artísticas, entonces también fue fomentar en ellos como esa conciencia de la importancia de que si queremos aportarle o apoyar a una familia donde hay un menor de edad, entonces contratar a un adulto, contratar a un adulto para que efectivamente pueda ejercer el trabajo y de esta manera aportarle a esa familia. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.